Bueno, muy bien, el 19 de julio es la fecha elegida para la nueva temporada del encargado tercera temporada Guillermo Franchella nuevamente al frente de esa serie Sí, festejamos, festejamos, sí, festejamos porque la verdad Me gustaría saber la segunda de Bellas Artes, si llegará en algún momento Ah, si llega, sí, 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 ya está hecha Está anunciada ¿Ya está? Yo hablé con Oscar Martínez y me dijo que sí Muy bien, muy bien, muy bien Pero bueno, yo estaba pensando, ¿no hay muchas series con un actor tan importante? Y cómo se sostiene, ¿no? Se ve que, digamos, es un proyecto Pero terminamos acá, el encargado tres Terminamos acá Cierra con la tercera temporada, decís Igual, todo es muy relativo No, parece que, no sé, ya está ¿Ya está? ¿Es dato o es suposición? No, no, creo que es dato A ver, el año pasado Frase contradictoria si las hay Me acuerdo que acá Majul lo entrevistó a Franché No, perdón, me estoy confundiendo González Oro, me acuerdo que en enero lo entrevistó a Franchella Y que Franchella había contado que había terminado justo de grabar la tercera temporada Así que bueno, vamos a ver si es la última o no La verdad que son tres temporadas con un actor del calibre de Franchella Pasa que es, creo que es la ficción argentina producida en plataforma Más popular de los últimos años Y a mí no, nadie me va a sacar de la cabeza Y te juro que voy a un tribunal Y nadie me va a escuchar igual Pero que a partir de la serie de Franchella La cantidad de encargados que se quedaron sin Que se quedaron sin laburo Fue a partir, chicos, de la serie de Franchella Me te fichas Pero de verdad te lo digo De verdad Acompañó una tendencia Claro, eso es verdad Pero te recuerdo que el primer ofendido con la serie Fue Víctor Santamaría Claro El responsable del sindicato de los porteros Dueño de Página 12 Dueño de, bueno, un montón de medios que tienen que ver con el kirchnerismo Pero estaba muy ofendido Las reuniones de consorcios empezaron a hablar de la serie de Franchella Sí, me imagino De que cuánto era el encargado De cómo, por algo, los departamentos que tienen que ver con la portería Se empezaron a alquilar Sí, a mí me tocó una situación similar Decir, bueno, por ahí Estaba a esto, a tres meses de jubilarse Y decir, estamos pagando unas expensas, digamos, terribles ¿Y fue en el momento de la serie? Sí, 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 fue por ahí Y me parece que ya no es momento No, no, puede ser Sería un caso extraordinario de una ficción argentina Que tiene efectos sociológicos Sí, en ese calibre ¿Y sabés por qué te lo voy a decir, Gustavo, que lo tuvo? Porque el espectador de la serie Es un tipo Y sobre todo esas series de esas plataformas Que, yo siento, no sé, sí Pero me parece que el público tiene que ver con un 40, 50 para arriba Sí, sí, no es una serie juvenil Eso, claro Totalmente Entonces llegó a otro lugar y me parece que Sí, yo cuando uno se acuerda de eso Lo que digo es por qué nadie Porque, a ver, el personaje de Franchella Si bien tiene sus chanchullos y demás Es un tipo que, digamos, tiene su costado muy noble Tiene sus principios El villano es el abogado El villano es el abogado Sí, claro O sea, eso es lo cómico del asunto Sí, sí Es, digamos, tienes un negocio y demás Pero el personaje del Puma Goiti Que es el villano Por lo menos en la primera temporada En la segunda temporada Bueno, ya son aliados a la fuerza Pero, bueno, vamos a ver cómo termina esta tercera Y aparte, voy a decir una cosa No hay algo más lindo que llevarte bien con la de encargado Yo que toda la vida, todos los centros tuve Amo a mis encargados Es una especie de filtro total, digamos Mis hijos son amigos, comen un domingo Por eso yo llevo a casa Hola, Roberto, Mirta Sí, sí Y más en esos edificios donde hay un encargado de larga data De larga data Sí, tenerlo de tu lado Pero ahora lamentablemente no le quiero echar la culpa a la serie Pero hay cada vez menos encargados Sí, sí Lo que pasa es que es una estructura rara Yo no sé si en el resto del mundo es común esto De que haya una persona residente en el edificio Encargada de todo eso Parece una cosa de otra época, digamos Películas de Almodóvar Sí Que por ahí transcurrían en edificios Que por ahí bajaban, me acuerdo De Chus Lampreave Y ya estaba encargada abajo Que la saludaban y todo Pero parece más un portero que un encargado Está bien, pero la verdad es que el encargado cumple la función Que si vos estás en el edificio, pasas algo a la madrugada El tipo te lo resuelve Yo, aparte Para un edificio de gente mayor El encargado es fundamental Sí Coincido Sí, eso está bueno Porque se rompe el ascensor O sea, los vecinos no tienen ni idea Bueno, donde yo vivo en un edificio Hay un encargado y un portero Oscar y Carlos Un abrazo grande Quedamos bien de paso Y mucha gente grande en el edificio donde yo vivo Y durante la cuarentena Qué raro Durante la cuarentena ¿Me ayudaron? Bueno, se dieron, pero dos piezas imprescindibles Porque le hacían las compras a muchas personas Porque vivan que esto En cuarentena fue fundamental Claro Son importantes, pero bueno Es cierto Viva los encargados Sí, acá les mando También hacéis lobby por los encargados Sí, por obvio Es cosa rara Bueno Bueno Y otra Disculpame antes de cerrar con este capítulo Sí No sé si leíste vos, Martín La entrevista que le hicieron a Condu Prat El domingo en No Seúl Se le hizo Diego Papik Sí Entrevista Es espectacular, ¿eh? Es muy graciosa Hablan pestes de todo el mundo Hablan muy sueltos Sí, ellos son Son muy vitriólicos Sí, sí Pero hablan de la actualidad del cine argentino Hablan del Inca Hablan de las ficciones Hablan de los actores Y cuentan Ah, esto Escuchen esto porque es extraordinario Porque habla pestes de la Asociación Argentina de Actores Pero con datos Claro Uno de los datos era este Cuando viene a filmar Robert De Niro Viene a filmar nada Nada Sí, cuando hizo nada con Brandoni Nada con Brandoni Les cae como una inspección De la Asociación Argentina de Actores Objetando Y diciéndole que lo tenían que modificar sí o sí Que De Niro usara teleprompter Nada Robert De Niro Tenía un parlamento largo Se hizo por un teleprompter Es Robert De Niro Si Robert De Niro dice Quiero que me pinten el cielo de azul Porque así actúo mejor Pintás el cielo de azul Sí, sí, sí Claro No, no hay mucha discusión Y esta chica Alejandra Darín Y la Asociación le manda a la inspección Y le dice No, no Esto no es así De Niro no puede trabajar con teleprompter No ¿Qué pasó? Trabajó con teleprompter La mandaron a cagar Y hicieron la serie que tenían que hacer Pero imaginate el nivel de regulaciones que hay en la Argentina Para hacer películas, para hacer móviles Para hacer todo lo que sea Que te hacen como medio inviable Vos imaginate que sos Gastón Gastón Duprati Y le tenés que decir Mirá Robert Vamos a tener que cambiar Porque acá Alejandra Darín me dice Que no podés usar teleprompter Tenemos un issue, Rey ¿Cómo lo solucionamos? Claro Con Scorsese cómo hacía con estas cosas Eso te iba a decir No sé cómo lo hiciste vos en Taxi Driver Si usaste teleprompter o no Es verdad que cuando son filmaciones así Lo que contaban algunos técnicos Que habían trabajado en esa serie Cuando se filtra que el que viene a filmar es De Niro Le llovieron permisos hasta para, no sé Comer una media luna en el desayuno De golpe había permiso para filmar en absolutamente todos los lugares Porque claro, la llegada de De Niro De la taba que había un presupuesto Entonces de golpe empezaron a pedirle permiso de esto Permiso de lo del teleprompter No lo había escuchado Pero sí que Ah, o sea, le empezaron a poner al revés Empezó a haber mucha burocracia En términos de bueno Ah no, vos querías filmar acá Ah bueno, acá me olvides Tenés que pagar esto Bueno, y querés filmar acá Y de golpe era como todo muy riguroso Es pavada porque es abrirnos una puerta al mundo Que nos vean Pero es la vivada inmediata Chiquita, miserable De sacar un pesito Es una cosa roñosa, ¿no? Ya que estamos hablando de bañarse cada tanto Es así De muy poco vuelo Vieron que esta serie Hay una posibilidad de decir A la segunda parte Pero en Nueva York Nada Donde ahora Brandoni es el que viaja Y va a estar allá con él Muy buena Porque así como Brandoni fue quien le manda una carta Claro, y viene De Niro acá Ahora Es él quien Yo creo que la sociedad de Conduprat Con Star Plus Sí Es muy buena Porque digamos La verdad que están haciendo series Son series muy de autor Porque son series que continúan Todo el universo de ellos Claro Y a mí me sorprende eso Yo me acuerdo Cuando la de Franchella funcionó también Más allá que hay otras ficciones Que funcionan muy bien Sí, sí Pero esta funcionó Pero es muy de la lógica De Estados Unidos De decir, bueno Tengamos una estrella De primerísima línea Y vamos haciendo las temporadas Según cómo va funcionando Porque muchas veces Hay muchas series Que quedan en una única temporada Igual tuvo que ver El marginal pasó lo mismo Pero el tema de por sí Es un tema que es Para todos Es del día a día Es cotidiano Vos salías en ese momento Y te fijabas Si el encargado de tu edificio Estaba hablando con el de al lado Sí, sí, sí Como pasa en la serie ¿Viste? Sí, sí Vos sabés que En muchos medios españoles Le dan mucha importancia Está bien Connie Duprat Tiene mucha llegada en España Hicieron películas con todos Claro Con Penélope Cruz Con Antonio Banderas Pero me acuerdo de estar viendo Portales españoles Y que de golpe hablarán Mucho de Franchela Y una cosa cortita Star Plus también anunció El rodaje de Camaleón Que va a ser una serie De seis capítulos Con Pablo Charri Y la China Suárez También la va a tener Star Plus Tiene que empezar ahí el rodaje Pero bueno Es otra de las bombas Que se vienen Bueno Si tenés más información Después la desarrollamos Desarrollamos